¿Cómo está la muchachada más sabrosa de YouTube? Hoy vamos a instalar y configurar el mejor WhatsApp Plus que hay en este momento. Así que acá te explico cómo configurarlo para que le saques el máximo provecho. Por eso mira el video completo para que seas un pro usándolo como a ti te gusta. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de tus mods de WhatsApp favoritos. Y además, y como siempre, es 100% compatible con mis más de 700 temas personalizados que vengo desarrollando para ti. Así que si quieres un tema personalizado para tu WhatsApp Plus, solo pídelo nomás con confianza, que lo haré para ti. Y obvio que también tiene los emojis estilo iPhone más actualizados. Y ni qué decir que podrás ver los mensajes que te hayan eliminado y también ver muchas veces las imágenes que tienen activa la opción de ver una sola vez. Además de que como siempre, podrás ver los estados eliminados y hasta descargarlos. Y lo primero que vamos a hacer para tener este nuevo WhatsApp es eliminar cualquier otro mod de WhatsApp que tengas, si es que tú quieres, porque igual es opcional también. En este caso lo voy a eliminar. Y también debemos tener nuestro WhatsApp normal completamente habilitado. Si tú no sabes cómo recuperar tu cuenta de WhatsApp en caso haya sido baneada, no te preocupes. Aquí en esta esquina te dejo un video con el top 5 de formas para recuperar tu WhatsApp. Y ahora sí, en caso que ya lo hayas recuperado, hayas visto el video, continuamos aquí y vamos a entrar a Google. En Google o cualquier navegador vamos a escribir Josematsu. Al entrar vamos a ver en la parte superior la última versión de WhatsApp de los principales desarrolladores. Una vez entrando, vamos a bajar un poquito hasta este botón naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Pero por si acaso, también te comento que tengo más de 700 temas personalizados para que descargues, tipo neón, femenino, aesthetic, anime, videojuegos, superhéroes y villanos, dibujos animados y muchos temas para que en cada uno de ellos encuentres una infinidad de temas que espero que te gusten. Porque los hago según lo que ustedes me van pidiendo. Así que por ejemplo, entro a los temas aesthetic y femenino, bajamos un poquito y aquí vemos varios temas. Voy a descargar el primero, por ejemplo. Simplemente hacemos clic en el nombre del tema, ahí tú puedes ver cómo se ve. Y luego descargamos directamente desde el Mediafire. Es tan rápido y fácil, de hecho los temas no pesan ni siquiera un mega. Y ya lo tienes, eso sería todo. Ahora, también si te das cuenta, puedes bajar y ver un montón de temas relacionados a aesthetic y femenino, porque acabamos de entrar a esa temática. Pero hay gran variedad de temáticas y temas para que te la pases descargando y probando y personalizando tu WhatsApp Plus. Pero bueno, en caso de que hayas terminado de ver los temas si quieres seguir viendo más temas, en la parte de abajo, como ves, hay un montón. Vamos a encontrar un botoncito que dice más temas. Una vez aquí, vamos a regresar a la opción donde está abajito el botón de descargar WhatsApp Plus aquí. Al entrar y bajar un poco, vamos a ver las últimas versiones. Por ejemplo, la de Fowat, la 10.3, que salió hace muy poco y que aún requiere vincular, pero ya ha habilitado más opciones originales que tenía el mismo WhatsApp antes de que se vincule. La versión de AlexMods se quedó en la 17.70 y esperemos que pronto AlexMods saque una nueva versión, porque ya dijo que la próxima versión que saque sí o sí va a ser para usar el WhatsApp sin tener que vincular. Mientras que JesseMods solamente toma otros mods de WhatsApp, como el de AlexMods o como el de Fowat, y lo único que hace es cambiarle algunas cosas. Pero bueno, vamos a descargar en esta oportunidad el más reciente, que es la versión 10.3 de Fowat, y ver cómo optimizarla al máximo. Al entrar te lleva una descarga de Mediafire, no tienes que esperar ningún contador de 10, 20 o 30 segundos que solamente perjudican tu celular. Así que solamente hacemos clic y nos preguntará si deseamos descargar. En este caso yo ya había descargado, así que me pregunta si quiere volver a descargar. Y luego instalamos. Una vez que iniciamos la instalación, como te darás cuenta, no hay que hacer ningún respaldo, ninguna copia de seguridad, ni mover carpetas, ya que estamos instalando a través de vinculación. Ahora, lo que sí te digo, y es muy importante, es que durante el proceso de instalación, no hay necesidad de desinstalar el Play Protect. Y esto lo digo porque he visto que algunos recomiendan desinstalar el Play Protect, lo cual, además de peligroso, es innecesario. Porque como ves, el mismo Android y Play Protect detectan que es una aplicación segura. Una vez que terminamos la instalación, solamente vamos a activar los permisos que sean necesarios, como en este caso activamos los permisos, y recuerda que estamos terminando la instalación. Aún no empezamos la configuración de tu cuenta. Vamos a seguir dando los permisos hasta llegar a este punto donde vamos a aceptar y continuar. Y aquí nos vamos a detener porque vamos a empezar a vincular tu cuenta. Y si haces clic en estos botones, te llevará a ver unos videos en inglés. Pero bueno. Entonces, ya tenemos instalado nuestro WhatsApp Plus, y también tenemos por aquí nuestro WhatsApp normal. Ambos con el mismo ícono, aunque eso lo podemos cambiar, no se preocupen. Vamos a los tres puntitos del WhatsApp normal, dispositivos vinculados. Y como ves, yo ya tengo vinculado tres dispositivos, incluido una computadora. Pero eso en realidad no tiene ninguna dificultad en cuanto al rendimiento. Vamos a vincular dispositivo, te puede pedir tu huella digital, y ya luego está activada la cámara para tomar la foto del código QR. Por eso volvemos al WhatsApp Plus, y aquí vamos a hacer nuevamente tres puntitos, vincular con dispositivo adicional, y a este código QR le vamos a hacer una captura, ya sea con una foto, con la computadora. En este caso yo voy a usar un celular para tomar la foto, y yo sé que en este paso algunos pueden tener un problema. Pero no se preocupen, ahorita les explico cómo solucionar cualquier tipo de problema con la vinculación. Lo normal es que al escanear ya se vincule correctamente, y ya esté culminado el proceso de vinculación. En este momento ya tienes tu WhatsApp normal, y también tu WhatsApp Plus completamente vinculado. Para eso vamos a regresar nuevamente al WhatsApp Plus, y vamos a esperar a que se cargue. Si en esta pantalla se demora un poquito en cargar, no te preocupes, a veces suele pasar, rara vez, pero suele pasar. Lo único que hay que hacer es salir de tu WhatsApp Plus y volver a entrar, y ya podrías ver tus chats, tus contactos, y todo completamente listo. En esta versión 10.3 vamos a ver algunas mejoras en cuanto a la configuración y en las fallas de errores, lo que hará que sea imposible que baneen tu cuenta, o que tu WhatsApp mismo se crashee. Aunque esto podría pasar con el tiempo si es que no actualizas una próxima versión. Y como ves ahora la interfaz es blanca, si la quieres cambiar, vamos a Mods, luego vamos a la opción Temas, y luego nos dirigimos a Cargar Temas. Aquí vamos a buscar la carpeta Download, que es la que contiene todos los temas que tú hayas descargado desde mi página web. Creo que era de Stitch, vamos a avanzar, este de acá, Stitch Rosa. Entonces, una vez que escoges tu tema, ya se aplica automáticamente. Lo único que sí va a ocurrir, es que cuando veas tu tema, me salí, una vez que veas tu tema, vas a ver que la barra de desplazamiento está en la parte de abajo de color blanco. He visto que cuando se carga un tema, en esta versión, todas aparecen con una barra de color blanco, pero no hay problema. Entramos a Mods, luego entramos a la opción Pantalla Principal, ahora Barra Superior, y escogemos la opción Estilos de Interfaz de Navegación. Vamos a escoger la última opción, WhatsApp All UI, lo que va a hacer que la barra superior se vaya arriba, como debe de ser. Y eso ya haría que tu barra superior se vea tal como se ve al momento que escogiste el tema, que quisiste descargar desde mi página web. Y como ves, todos los estilos e interfaces y opciones están completamente habilitadas. Y si te preguntas por qué no se ven estos tres mensajes eliminados, pues obviamente es porque se borraron antes de que se instale el WhatsApp Plus. Pero a partir de que tú lo instales, todos los mensajes que se borren, los vas a ver. Todos los estados que te borren, los vas a ver. Así que tienes todas las opciones habilitadas. Y otra cosa que molesta es que los íconos sean completamente iguales. Pero antes de eso, para que no te llegue en doble notificación, vamos a Información de Aplicación de WhatsApp Normal y vamos a las opciones de Notificaciones. Vamos a desactivar las notificaciones para que de ese modo, cuando alguien te escriba, solamente te lleguen a tu WhatsApp Plus y no a tu WhatsApp Normal. Las notificaciones. Ahora vamos a los tres puntitos y vamos a Mods. Nos dirigimos ahora a Universal. Escogemos Estilo y Apariencia y vamos a activar los emojis estilo iPhone. Primero hay que descargar los emojis. Una vez descargados, los seleccionas y ahora que estamos acá, escogemos la opción Íconos para que en el escritorio de tu Android no se vea igual el ícono de WhatsApp Normal y el ícono de WhatsApp Plus. Escogemos este de acá y listo. Ahora sí regresamos y vamos a ver cómo cambia el ícono. Aunque claro, igual tú puedes esconder, ocultar el ícono de tu WhatsApp Normal y solamente sería visible el ícono de WhatsApp Plus. Suscríbete para estar atento a las próximas actualizaciones. Nos vemos. Que te vaya bonito. Bye.